Seguimos compartiendo lindas canciones Esto de Los Enalitos Verdes, El Lamento Boliviano Dice más o menos así Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no se tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo ya estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará, brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Hey Que todos hay% Yo ya estoy aquí, borracho y loco ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Eh! Yo ya soy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará, brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Ahí estaba esa canción, en el poder álbum Y yo te amaré, te amaré por siempre